Música Hola que tal, pues avanza la jornada electoral en completa normalidad en el municipio de Santa Fe de Antioquia ya la gente poco a poco está llegando a votar hay novedad en el municipio de México, un menor de edad fue aprendido por las autoridades por voto fraudulento el menor llegó a votar con una cédula falsa y además de un mayor de edad, entonces ya fue aprendido por las autoridades quienes además adelantan vigilancia en todo el casco urbano y zona rural del municipio y municipios aledaños en estos momentos pues me encuentro con la secretaria de gobierno del municipio de Santa Fe de Antioquia Lisset Sibaja, Lisset buenos días y bueno, ¿cómo avanza en materia de seguridad esta jornada electoral en Santa Fe de Antioquia? Buenos días Vanessa, en este momento todo se encuentra en total calma contamos con el apoyo del ejército nacional en la zona rural con 80 efectivos y en la zona urbana con el apoyo de la policía nacional en el cual tenemos un apoyo adicional de 35 unidades Muchísimas gracias Gracias a ti Vanessa Bueno, además les recuerdo que el potencial electoral aquí en el municipio de Santa Fe de Antioquia es de 20.500 personas que poco a poco pues han llegado a ejercer su derecho al voto todo en completa normalidad solo en el municipio de México pues este menor ha prendido por voto fraudulento es toda la información desde el occidente sigan ustedes con más información electoral muy buenos días ¡Gracias!